Ay, Fonsi, G.Y. Tengo que bailar contigo hoy, G.Y. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con... Oh, yo, yo... Oh, yo, yo... Oh, yo, 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 yo... Oh, yo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!